Hola, muy buenas a todos. Soy Ramiro Martín, soy jugador de fútbol americano, juego como Defensive End en la Serie Española para los Osos de Rivas. Tengo 34 años y esta sería mi octava temporada con el club. Nos han dicho que os tenemos que comentar un poquito de un breve resumen de cómo empezamos. Eso es muy sencillo. Yo en mi caso imagino que como muchos de mis compañeros fue un amigo, me llevó a un entrenamiento del equipo y pues es lo que tiene este deporte, que lo pruebas y te quedas. Y mi primer partido, mi primer partido fácil de contar, no jugué ni un minuto. Aún así lo recuerdo con cariño, pero es una sensación especial. Es que ir de la primera vez y ver a tus compañeros, el ambiente, el clima que se forma antes del partido es una cosa que es exactamente igual desde el primer día hasta hoy. Y es una cosa que es difícil quitarse de la cabeza esa sensación antes de empezar el encuentro. Mi mejor experiencia ha sido con Osos de Rivas y fue un viaje para la Champions. Fuimos en autobús hasta Francia, a Aux-de-Provence, un sitio precioso. Jugamos contra los aeronautas y ya no solo por el viaje, que lo recuerdo con una pariza tremenda, sino también como plantamos cara allí, a pesar de no haber dormido nada. No sé, con punto general fue genial. Tanto el viaje, que en su momento yo me quería morir en autobús, pero pasando de los años ahora lo recordamos a los compañeros que seguimos en el club, lo recordamos con muchísimo cariño. Y es una experiencia fantástica, la verdad. Ya no solo por jugar Champions, sino todo. Todo lo que rodeó de ese partido fue fantástico. ¿Mi jugador favorito? Me dicen jugador favorito de la NFL. Tengo muchos. Imagino que al final, dependiendo un poco de la posición en la que juegues, te fijas más en los jugadores que en otros. Eso es así. Imagino que muchos compañeros trillarán a los mismos jugadores, pero bueno, Cali Mack, Cameron Jordan, Miles Garrett, aunque tampoco ha jugado este año. No tengo, no tengo uno que os podría decir que es mi favorito, pero sí que al final te fijas más por tus posiciones o, en mi caso, en el equipo defensivo. Si tengo que elegir un equipo de la NFL, realmente no lo tengo. Sigo todos los partidos que puedo, pero si no tengo que quedar como no, me quedo con los Dolphins. El motivo que os estaréis riyendo es porque si no, no tengo con qué discutir con los compañeros. Y además, ser de un equipo como los Dolphins te da carta libre, ¿sabes? Para discutir con cualquiera porque tú no tienes nada que perder. Ya veremos qué tal el siguiente año con nuestro nuevo cubri. Daros un mensaje ya por terminar un poquito el vídeo. Mucho ánimo a todos. Y vamos subiendo también vídeos de cómo vamos entrenando en el confinamiento con los jugadores de la plantilla. Con algunos ejercicios os echaréis unas risas y con otros pues a lo mejor los vale. Y un poquito más. Mucho ánimo a todos. Y nada, es cuestión de tiempo. Hay que aguantar un pelín más y enseguida estamos fuera y volveremos a vernos en los campos. Un abrazo a todos.